Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Gervasio, tengo 24 años y me recibí de abogado en la Universidad de la Cuenca del Plata en diciembre del 2019, hace apenas unos meses, y hoy gracias a Dios ya estoy trabajando. Papá de una alumna de la carrera de abogacía de primer año, estamos muy conformes con la Universidad de la Cuenca del Plata por la enseñanza, por la participación activa de docentes y directivos, por la seriedad, la responsabilidad, por el acompañamiento diario y personalizado que nosotros percibimos en las clases. Tuve la suerte de cursar en la UCP con un grupo de docentes brillante, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde lo humano, lo que por supuesto marcó mucho mi formación. A lo largo de la carrera de nuestra hija nos fuimos dando cuenta del acompañamiento, el asesoramiento constante de la Universidad, no solo para los cursantes o los alumnos, sino para los padres. Siempre nos conformó y siempre nos dejó la satisfacción de que habíamos elegido una gran Universidad para nuestros hijos. Los conocimientos adquiridos en los últimos años de la facultad y a lo largo de toda su carrera le permitió relacionarse con grandes autoridades del Poder Judicial de la provincia del Chaco. Hola, soy Diana Magallones, egresada de la Universidad de la Cuenca del Plata. Hace dos años me recibí de abogada. Actualmente me encuentro trabajando en un estudio jurídico, en el mismo que hice mi práctica profesional. Y los invito a todos a que puedan conocer la Universidad y pasar por esta experiencia que es increíble. ¡Suscríbete al canal!